Sulto en otra lengua, emocionarte con un solo de trompeta El primer sorbo de cerveza, en copa congelada Besitos en el cuello, que acaban en mamada Espabila, que sonreír es gratis Regala buen rollismo, orgasmos y armonía No hay prisa, que ser feliz es gratis Entona esta canción, y si no sabes improvisar